Oigan, y miren, vamos a hablar de los presidentes, porque antes era costumbre de los mandatarios que dejaban el cargo a Cian Mutis cuando terminaba su legislación. Al final todos eran como un partido institucionalista, sin embargo, no todos dejaron el cargo y se fueron a su casa. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Vamos a iniciar con el general Lázaro Cárdenas, quien gobernó el país de 1934 a 1940. Llegó a la presidencia a los 39 años de edad y cuando los abandonó se mantuvo activo, ya que su sucesor, el presidente Manuel Ávila Camacho, lo nombró secretario de la Defensa de 1942 a 1945. El segundo caso lo tenemos con Miguel Alemán, a quien fue presidente por el Partido Revolucionario Institucional y el primer civil en llegar a la silla presidencial después de toda esta ola de la Revolución Mexicana. Regresó del retiro en 1961 por asignación del presidente Adolfo López Mateos para dirigir el Consejo Nacional de Turismo, cargo que ejerció por 25 años hasta el día de su muerte en 1983. Lo mismo sucedió con el polémico presidente Luis Echeverría, quien al dejar el cargo en 1976, intentó ser secretario general de la ONU, imagínese nada más. Fue nombrado por sucesor José López Portillo en mayo de 1977 como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en misión especial, por lo que representó al país ante la UNESCO en Australia y Nueva Zelanda hasta 1979. Y finalmente tenemos al presidente Miguel de la Madrid en México, quien asumió el cargo en su mandato de 1990 a el 2000. Pero, ¿cómo les fue a todos los presidentes? Bueno, no, Miguel de la Madrid fue presidente de este... Ahorita le digo, ya me movieron esto. Pero bueno, ¿cómo les fue a los otros presidentes al final de su mandato? Vamos a empezar con José López Portillo. José López Portillo se mudó a su casa, la llamada Colina del Perro, en el año 2000, tras la muerte de su primera esposa, Carmen Romano, y logró finalmente contraer matrimonio con la actriz Sasha Montenegro, con quien tuvo dos hijos. Esto fue lo que pasó con el expresidente una vez que se casó. El siguiente es Ernesto Cedillo, quien gracias a su pensión del Banco de México y no de la presidencia donde trabajó de 1978 a 1987, hoy percibe un salario mayor de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, quien también dejó el país y radica en los Estados Unidos. Eran Cedillo como director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, al tiempo que ha sido miembro del consejo en varias empresas, entre los que destaca Union Pacific, la empresa ferroviaria que privatizó varias rutas de ferrocarril durante su mandato y quien ha generado tanto polémica al respecto. Y también tenemos a Vicente Fox. Los vientos del cambio hicieron que el presidente del año 2000, a su salida el panista se retiró a su rancho de San Francisco del Rincón, allí en Guanajuato, donde creó el Centro Fox, un centro de estudios, biblioteca y museos en los terrenos cercanos a su rancho de San Cristóbal. Y bueno, más adelante con la propuesta de espanelizar las drogas, encontró en la comercialización de la marihuana un buen negocio y apenas el lunes pasado anunció en sus redes sociales su primera cátedra como maestro universitario, esto en la Universidad Internacional de Florida. Imagínense qué tipo de clase y qué tipo de profesor sería Vicente Fox. Y vamos a tener también a Felipe Calderón, quien al igual que Cedillo, se fue a la academia en Estados Unidos, donde en el 2013 participó en un programa de economía de la Universidad de Harvard y en julio del 2016 se integró como miembro independiente al Consejo de Administración de los Estados de Avangrid, filial de Estados Unidos, de la empresa eléctrica española Iberdrola. Nunca dejó la política, primero al abandonar el PAN para crear México Libre y luego un nuevo partido político y después a través de su esposa Margarita Zavala, quien intentó ser candidata a la presidencia de la República en el 2018 y quien se reeligió este año como diputada del PAN en la actual legislatura. Legislatura, perdón. Bueno, luego estuvo Enrique Peña Nieto y finalmente tenemos a Andrés Manuel López Obrador, al igual que Fox, anunció que se iba a retirar a su rancho en Chiapas para seguir escribiendo libros, pero antes de abandonar Palacio Nacional, en una de sus últimas conferencias matutinas, anunció que se quedaba porque requería aclimatarse a su nueva vida. Hasta el momento ha cumplido su promesa de no salir a la vida pública. Con tantas noticias que hemos tenido, él se ha mantenido en el mutis que prometió. ¿Lo logrará? ¿Y lo logrará por cuánto tiempo? Vamos a ver.